Grupo Llantero Ramsa te ofrece el 20% de descuento en llantas y además a todos los trabajadores del IMSS, de la CFE, de Pemex y del SAT, un 5% adicional en llantas y un 10% en servicios y mano de obra al presentar su credencial. Afinaciones desde 680 pesos masiva. Grupo Llantero Ramsa, tu mejor opción.